Música Tras su presentación como DJ el pasado sábado 18 de diciembre del 2010, el cantante Kalimba fue demandado por una menor de 17 años, que asegura que tras la presentación fue convencida de ser llevada al Hotel Grand Marlon, donde presuntamente el cantante abusa sexualmente de ella. En pocas horas la noticia pasó incluso a los límites estatales e internacionales, colocando a Kalimba en el ojo del huracán, más en un estado en el que se presume de tener leyes muy severas para estos casos, pero que irónicamente también está colocado en uno de los primeros lugares nacionales en índices de violencia infantil, violaciones a menores de edad y problemas sexuales. En el estado de Quintana Roo, según reformas penales recientes, apenas en el 2006 creadas, casos como estos podrían derivar en procesos distintos, pero con similitud de castigos. Uno es la violación, que es cuando una persona menor de edad es obligada a tener relaciones sexuales con su agresor. El segundo es el estupro, que sucede cuando existen relaciones sexuales entre una persona mayor de edad y una menor de edad, pero existe mutuo acuerdo. Aún así es considerado delito y en el estado se persigue por oficio, es decir, sin necesidad de que exista una demanda penal. En lo que al caso de Kalimba se refiere, las declaraciones en ambas partes, demandante y demandado, han sido contradictorias, pero existen verdades que son innegables, como el hecho de que Kalimba en su versión ministerial aceptó haber sostenido relaciones sexuales con la menor de edad, argumentando que había sido bajo el consentimiento de la hoy demandante. A casi un mes de los hechos, el multifacético artista podría librar la acusación de violación sexual en contra de una menor. Sin embargo, el delito de estupro todavía es otra historia, ya que según el Código Penal de Quintana Roo, podría alcanzar hasta ocho años de cárcel. ¿Qué opina del caso? ¿Qué te puedo decir? Yo tengo hijas, hijos, creo que antes que nada la responsabilidad de los papás. ¿Qué opina de la menor de edad demandante? Pues sinceramente no estoy muy enterada del asunto, pero lo que voy es eso, antes que nada la educación que uno le da a los hijos, a los papás. Si en usted estuviera, ¿cuál sería la sentencia y la resolución? La sentencia como siempre ya está, una violación no es para menos, es un delito que se tiene que pagar. Si lo culpan por algo ha de ser, ¿no crees? ¿Qué piensas? ¿Qué es inocento? No lo creo. ¿Qué opinas entonces del caso? Pues yo, ¿qué opino? Si es culpable que lo culpen, que lo juzguen y que lo castiguen, y si no es así, pues que le den la viada y no lo culpen, que no se metan con él, ¿no? ¿Y la chava? No la conoces, pero ¿qué opinas de su situación? Pues en su situación, pues debería de pensar muy bien lo que hace. Si tú fueras quien hiciera la resolución de este caso, ¿cómo lo resolverías? ¿Cuál sería la sentencia? Pues el dinero lo hace todo. El dinero lo hace todo y lo tiene. Pues yo digo que es mi razón de tener que tener su castigo, ¿no? ¿Qué opina del caso? Yo digo que el que viola su castigo debe tener. Si en usted estuviera, ¿cuál sería la sentencia final? Pues que tomen su castigo, que sientan lo mismo que sintió la menor. Pues por lo que he leído en los periódicos, pues sí, siento que sí se pasó de mala onda la chava, ¿no? Porque pues no debió haber hecho lo que hizo. Si lo consintió y después se echó la culpa, como que no, igual. Pues que simple y sencillamente, pues que los responsables allá fueron los papás, ¿no? Por no estar, por no educar bien a su hija igual. Y el cantante por no tomar las medidas correspondientes, ¿no? El no solo decir, pensé que era mayor de edad, pero ven esa situación, ¿no? Pero... Las opiniones son distintas. Cada quien tiene su manera personal de ver las cosas y serán los encargados de impartir justicia quienes, apegados a las leyes, den su veredicto. Pero las leyes hechas por legisladores, ¿son inmunes de tener lagunas y en algunos casos parecer contradictorias? Por ejemplo, una persona mayor de edad que tenga relaciones sexuales con otra persona, aún faltándole días para cumplir la mayoría de edad, será acusado de estupro. Pero es permitido que niñas de 14 o 15 años de edad puedan contraer matrimonio. En fin, una vez más, lo único que podría evitar situaciones como esta son los valores morales y la ética de cada persona. Ya veremos en qué termina la penosa situación de cada uno de los implicados en este escándalo. Para Todos TV, yo soy Sandy.